Youtubers, bienvenidos al sexto tutorial de DaVinci Resolve, en esta ocasión el efecto de pantalla verde. Es una técnica muy usada en el cine, mediante la cual un fondo de color verde o azul es hecho transparente para ser reemplazado con la imagen que el productor desee. De esa manera se pueden hacer efectos asombrosos. En este tutorial veremos como las poderosas herramientas de grabación de color que tiene DaVinci Resolve pueden ser usadas para que los fondos verdes sean completamente transparentes. Efecto de pantalla verde, en DaVinci Resolve. Lo de la serie. Bien, este será el sexto tutorial de la serie, así que tenemos ya algún conocimiento previo. Si no has visto los tutoriales anteriores, recuerda que en la descripción de este tutorial siempre vas a encontrar un enlace hacia la lista completa de los tutoriales de DaVinci. Si haces clic allí, YouTube va a abrir a una pestaña en la que podrás ver cada video en el orden en el que lo necesitas. Todo de DaVinci Resolve. Vamos a grabar entonces el sexto, regresemos. Pantalla verde. Vamos a abrir DaVinci. E importemos el video de fondo, archivo, importar file, importar archivos. Importemos el video del mar y la luna que estamos utilizando como fondo del video. Este de aquí. ¿Deseas cambiar la frecuencia de la imagen? Por lo general yo digo que no. Y aquí lo tenemos. Vamos a llevarlo a esa línea de tiempo. Clic y lo arrastramos. Por aquí. Si lo reproducimos en la ventana de previsualización observamos que es un sencillo video de la luna sobre el mar. Muy bien. Vamos a comenzar con esto de pantalla verde. Marcador a principio. Y comencemos con una imagen de pantalla verde. Archivo. Importar, importar archivos. Vamos a imagen y escogamos una que tenga fondo verde. Como esta por ejemplo. Aparece aquí y vamos a colocarla acá. La regla número uno es que la imagen o el video de fondo verde que vaya a usar debe estar en una pista superior. En una pista que esté arriba que la imagen que quieres de fondo. Por ejemplo en este momento este clip, este rectángulo está representando el video del mar y la luna. Si yo quiero que esta chica que está en fondo verde aparezca sobre esto. Entonces tengo que arrastrarla y colocarla sobre una pista de video que esté arriba. Esta se puede crear automáticamente tal como vemos allí. Si colocamos el marcador en cualquier lugar. Observamos que tenemos la imagen del mar y la luna. Pero si lo coloco aquí. Entonces veo que este rectángulo, este clip, es de la chica de fondo verde. Está cubriendo el mar. Vamos a verificar eso. Voy a activar el inspector haciendo clic aquí. Cuando active el inspector la ventana de previsualización desaparecerá. Activo el inspector para que me aparezcan estos controles. Ya los veníamos utilizando en tutoriales pasados. Este es el sexto. Así que hemos utilizado el inspector en varias ocasiones. Aquí están sus controles. En esta ocasión quiero los de transformación. Lo que quiero es disminuir el zoom de esta imagen. Para que te des cuenta que ya está cubriendo la que está atrás. Que es la del mar y la luna. Vamos a colocarla completa. Hago clic aquí. Presiono 1. Y luego Enter. Y la imagen de la chica con fondo verde está cubriendo el video de fondo del mar y la luna. Lo que quiero entonces es desaparecer el fondo verde. Para esto se aplican cuatro etapas. Eso se hace en la pestaña de color. Esta que está aquí. En este momento nosotros estamos en la pestaña de edición. Por lo general Da Vinci es risolable en esta pestaña. En la segunda. La de edición. Para aplicar fondo verde necesitamos ir hacia la pestaña cuarta. La de color. Entonces lo primero que debemos hacer es seleccionar el clip que queremos. En este caso es este. El de la foto con fondo verde. Y nos vamos hacia la pestaña de color. Clic en esta pestaña. Y una vez acá nos aparece la chica aquí. Con el fondo verde porque ese fue el clip que seleccionamos. Recuerda que aquí te pueden aparecer varios paneles. Puedo ver los clips también. Veo que tengo dos. He utilizado el mar de fondo. Y la chica. Está seleccionada el de la chica. Se ve aquí resaltado con un color naranja en el borde. Voy a desaparecer estos clips haciendo clic aquí. Muy bien. Lo que quiero es desaparecer lo verde. Esto se hace con cuatro pasos. El paso número uno. Tienes que decirle. Indicarle a Da Vinci Resolve. Qué color es el que quieres desaparecer. En este caso es un verde. Podría ser otro. De modo que tú tienes que explicarle cuál es. Paso número uno. Utilizar el gotero. La herramienta de colores específicos. Recuerda que Da Vinci Resolve tiene. En esta pestaña de color. Varias herramientas. Esta y esta. De círculos cromáticos. Esta y esta de mezclador. Hay varias. Que tú puedes utilizar. En este caso específico. Para hacerlo de pantalla verde. Necesitamos esta. La de colores específicos. Clic aquí. Y entonces nos aparecen estos comandos. Recuerda paso número uno. Colores específicos. Utilizas esta flecha desplegable. Y seleccionas imágenes estereoscópicas. Y luego este gotero que está aquí. Selector. Haces clic en él. Te vienes a acercar. Y vas a hacer clic y arrastrar. Y indicarle a Da Vinci Resolve cuál es el color que quiere desaparecer. Estoy haciendo clic y arrastrando. En este caso es puro verde. Solamente verde. Todos estos verdes. Los que tienen sombrita. Los que están brillantes. Todos. Eso es lo que quiero que desaparezcas. De modo que lo estoy seleccionando. Si me falta un pedazo. Puedo volver a hacer clic. Estoy indicando el color que quiero que desaparezca. Luego de hacer eso. Voy a la siguiente etapa. Invertir la selección. Observen que este nodo que está aquí. Él me está indicando que. En este momento yo lo que estoy seleccionando es lo verde. Yo lo que quiero es lo contrario. Que elimine lo verde. Entonces voy a invertir la selección con este comando que está aquí. Invertir. Ese es el paso número 2. Hacer clic y invertir. Desapareció lo verde como puedes ver. Sin embargo no solamente necesito que desaparezca lo verde. Sino que esto que está en este momento gris se ponga transparente. ¿Cómo logro eso? Hago clic derecho aquí afuera. Y selecciono agregar salida de alfa. Aparece este nodo aquí. Luego hago clic en este botoncito azul. De esta forma. Y lo llevo hasta este nuevo nodo azul. Lo suelto allí. Y automáticamente esto que estaba gris se hace transparente. Ese es el punto 3. Es hacer que lo que está en el fondo se vuelva transparente. Y luego esto suele salir con una pequeña deficiencia. Vamos a acercarnos en esta foto. Podemos hacerlo con esta flecha desplegable. Está en 15%. Pasemos por ejemplo a 50%. Observa que hay un borde verde alrededor de la foto. ¿Cómo podemos corregir eso? Pues simplemente haciendo clic aquí. En reducción de rebase. Clic. Y lo verde desapareció. ¿Lo ves? El borde está completamente de la forma en la que lo deseamos. Reduzcamos otra vez a 15 como estaba. O a 25. Y ahí lo tenemos. Entonces ahora si nos vamos de la pestaña de color hacia la pestaña de edición que es la segunda. Clic allí. Y reproducimos. Podemos ver que todo lo verde ha desaparecido. El efecto es prácticamente perfecto. Reproduces. El mar y la laguna se ven en el fondo moviéndose. La imagen de la chica está arriba. Perfecto. Por supuesto puedes ajustar la duración del clip de la chica. Posiciona el marcador arriba para verlo. Yo quiero que dure tal vez un poquito más. Puedo hacer clic y arrastrarlo para que comience desde el principio. Bueno, así es como funciona. Vamos a repasar una vez más. Pero esta vez no con una foto. Sino con un video. Vamos a importar un video. Archivo. Importar. Importar archivos. Videos. Y escojamos algún video que tenga fondo verde. Por ejemplo este de Spiderman el hombre araña. Vamos a abrir. Y aparece acá. Si quiero que Spiderman salga sobre la chica y sobre el mar. Entonces hago clip. Lo arrastro. Y lo coloco sobre el clip del mar y de la chica. De esta forma. Observa que cada uno de estos clips. El de Spiderman. El de la chica. El de la luna. Como son clips visuales. Son videos. Me están generando pistas de video. Aquí está video 1. Video 2. Video 3. Estas son las pistas de video. Una vez más. Si yo selecciono el clip de Spiderman. Y cambio su zoom. Puedo ver que Spiderman me está cubriendo. Lo de la chica. Y de la luna. Porque Spiderman está en una pista superior. Quiero desaparecerlo verde. Vamos a volverlo a su tamaño original. Haciendo clic y aumentando. O de esta forma. También podría simplemente presionar 1. Presionar Enter. Son cosas que aprendimos en tutoriales pasados. ¿Recuerdas entonces cómo desaparecer lo verde? Reproduzcamos un momento. De esta forma. Lo verde lo está cubriendo todo. Quiero desaparecer lo verde. Bueno. Selecciono el clip de Spiderman. Paso de la segunda pestaña. Hacia la cuarta. Que es la de color. Clic en la pestaña de color. Me aseguro que haya seleccionado el de Spiderman. Si no lo selecciono aquí. Desaparezco los clips. Y entonces comencemos con los cuatro pasos. Paso número 1. Irme de todos estos controles a la control de colores específicos. Porque necesito indicarle a DaVinci Resolve. Cuál es el color que quiero desaparecer. En este caso es un verde. Pero ¿Cómo se lo indico? Recuerden. Debo venir aquí. En esta flecha desplegable. Hacer imágenes estereoscópicas. Seleccionar este gotero. Este selector. Y comenzar a rayar. Todos estos verdes. Estos verdes los estoy seleccionando. Como es un selector. El gotero selecciona. Estoy seleccionando lo verde. Cuando yo suelte aquí. Observaré que lo único que quedó aquí en el nodo. En esto. Es lo verde. Pero yo lo verde no lo quiero. Quiero es lo que no es verde. Por eso tengo que pasar al paso 2. Que es hacer clic en este control. De invertir. Para invertir la selección. Entonces todo lo verde desaparece. Y se pone gris. Pero yo no necesito gris. Lo necesito es transparente. Entonces hago clic derecho. Ese es el punto 3. Agregar salida alfa. Y aparece este botoncito azul aquí. Después aprenderemos un poco más de esto. Pero en este momento lo que yo quiero es tomar este botón azul. Clic. Arrastro. Y lo suelto sobre este otro botoncito azul. Es el punto 3. Crear el fondo transparente. Ahora vamos al punto 4. Si me acerco un poquito a la imagen de Spiderman. Observo que todavía tiene un borde verde. El punto 4 es quitar ese borde. Hago clic aquí en reducción de rebase. Clic. Y el borde desapareció. Eso es todo. Cuatro clics. Volvamos a un tamaño un poco más pequeño como este. Y entonces vamos de la pestaña de color a la pestaña de edición. Y observa como quedó nuestro video. Marca ahora al principio. Y reproduzcamos. Ahí está Spiderman flotando sobre el video de la chica. Y del mar. Muy bien. Hay una cosita adicional que te quisiera mostrar. Pero antes guardemos este proyecto. Esto es lo que venimos trabajando. ¿Recuerdas cómo? Dices archivo. Guardar proyecto. DaVinci Resolve me pregunta por el nombre. Lo llamaré Tutorial DaVinci 06. Lo guardamos. Y luego aparece el nombre allí. Continuemos trabajando. Te decía que quería mostrarte una pequeña cosa. Vamos a importar una imagen de fondo verde que no sea perfecta. Archivo. Importar file. Importar archivos. Una en el que el fondo no sea perfecto. Como esta por ejemplo. Abrir. Me aparece por aquí. Vamos a llevarla hacia la línea de tiempo. Clic. La arrastramos. En una pista superior. Y DaVinci automáticamente crea la pista. Voy a crearla por aquí. Si la selecciono y utilizo el inspector. Disminuyo su zoom. Veo que ya está cubriendo el video de Spider-Man. Esta es la nueva foto. Este es el video de Spider-Man. Como la foto está arriba. Me está cubriendo el video de Spider-Man. Regresemos la foto a su tamaño original. Haciendo clic aquí. Presiono 1. Y al hacer Enter. La imagen se torna pantalla completa otra vez. Observa que tengo una foto típica de fondo verde. Tiene partes luminosas del verde. Partes con sombra. Pero lo importante es que parte de la foto no es fondo verde. Como si te hubieses tomado una foto con una tela verde. O con papel verde detrás. Si no lograste cubrirlo todo. Entonces el fondo verde no es perfecto. Aún así puedes crear el efecto. Veamos cómo. Entonces selecciono esta foto. Haciendo clic sobre ella. Pasamos a la segunda pestaña que es la de video. La de edición. Hacia la cuarta. Que es la pestaña de color. Hago clic allí. Y bien. Me aparece la foto porque la tengo seleccionada. Si no lo hubiese seleccionado. Me vengo hacia clips. Selecciono la foto. Y quito los clips otra vez. Para tener más espacio aquí. Muy bien. Vamos a quitarlo verde. Tercera vez. Vamos a hacerlo más rápido. Selecciono herramienta de colores específicos. Me vengo hacia la flecha de espectáculo. Y agarro imágenes estereoscópicas. Selecciono el selector. Uso el selector. El gotero. No el que tiene el menos. Ni el que tiene el más. Este de aquí. El principal. Y comienzo a seleccionar. Trato de seleccionar todos los verdes que quiero. Por eso se llama selector. Él se usa para seleccionar. Algunos verdes son más claros. Otros son más oscuros. Trato de seleccionar lo verde. De esta forma. Para que me quede lo mejor posible. Todo lo verde. Que lo elimine. Listo. Entonces como he seleccionado lo verde. Vengo hacia acá. Hacia este nodo. Que está representando el asunto. Y veo que lo verde es lo único que se ve. Y lo que no es verde ha desaparecido. Realmente yo quiero lo contrario. Que desaparezca lo verde. Por eso. Este es el paso 2. Invertir la selección. Me vengo hacia este control que está aquí. Que se llama invertir. Hago clic sobre él. Y entonces ahora lo verde desaparece. Y lo que no es verde es lo que queda. Queda la chica. Y quedan estos bordes que al final quiero eliminar. Siguiente etapa. Clic derecho. Agregar salida alfa. Para que aparezca este nodo. Hago clic aquí. Y arrastro hacia acá. Para que se me ponga transparente. Lo que en este momento está gris. Así. ¿Ven? Y el punto número 4. Es reducir el borde. Sabes que va a quedar un bordecito verde. Que elimina con este control que está aquí. Para poder ver esto mejor. Yo quisiera en este momento quitar las líneas azules. Puedo quitarlas haciendo clic aquí. En este lugar. Desapareció lo azul. Fíjense que es lo que pasa. Si quieren vayamos hacia la pestaña de edición otra vez. Clic aquí. Esto que está aquí original de la foto. Me está echando a perder el video. Si hago clic. Y reproduzco. Estas cosas horribles quedan aquí. ¿Qué vamos a hacer? Hacer lo que se llama máscara. Volvamos a la pestaña de color donde estábamos. Quiero eliminar de esta foto. Esta parte de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Con este control que está aquí. Power Windows. Clic allí. ¿Para qué queremos el de Power Windows? Para decir que parte de la foto de la chica. Es la que realmente quiero que aparezca. Porque esto que está aquí es muy feo. Y yo no lo quiero. Entonces vamos a seleccionar una de las herramientas que están aquí. Power Windows se llama. Se utiliza como para recortar. Enmascarar. Luego haremos tutoriales de enmascaramiento. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer solo por encinita. Vamos a seleccionar el rectángulo. Automáticamente aparece un rectángulo en la pantalla. El rectángulo va a decir que parte de la foto es la que se va a ver. Pero el rectángulo no me está tomando toda la chica. Así que me voy hacia la esquina. Y comienzo a ajustar. Quiero ver la cabeza de la muchacha. Así. Y voy a agarrar estas esquinas también. De esta forma. Para que aparezcan sus pies. Así. Fíjense que lo que está fuera de este recuadro. Este rectángulo que estoy haciendo. Que eran las cosas feas. Que no eran verdes. Que estaban aquí. Y aquí. Han desaparecido. Si yo llevase esto hasta acá. Hasta el borde. Ese asunto aparecería otra vez. No lo quiero. Y para eso estoy utilizando el Power Window. Para decirle que eso no lo quiero. Quítamelo de allí. La chica si la quiere. Y bueno. Eso es todo. Volvamos a hacer la pestaña de edición. Y ahora lo único malo. Reproduzcamos. Es que la chica me está tapando Spider-Man. Detengamos. Quiero que la chica aparezca por acá. Bueno. Selecciono a la chica. Nosotros sabemos hacer eso. Activo el inspector tal como ahorita. Y puedo cambiar su posición. Haciendo clic. Y arrastrando la chica. La quisiera un poquito más acá. Como por aquí. Y reproduzcamos el video. Muy bien. Eso es todo por ahorita. Recuerda. Para hacer pantalla verde. Selecciona el clic de la pantalla verde. Te viene a colores. Y son cuatro pasos. Primero. Colores específicos. Utiliza el gotero. Selecciona el color. Paso número dos. Invierte la posición. Paso número tres. Clic derecho. Y seleccionar alfa. Y paso número cuatro. Acepta el clic aquí en reducción de rebase. Para que elimine el borde verde. ¿Te gustó el video? Este ha sido el sexto. De la serie de DaVinci Resolve. Si quieres ver el resto de los videos de DaVinci. Recuerda que en la descripción del video. Aquí en YouTube. Encontrarás siempre un enlace. Hacia la lista completa de tutoriales de DaVinci Resolve. Si haces clic en ese enlace. Y YouTube te permitirá ver la lista completa de tutoriales que estamos creando. Este fue el sexto. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!